Youtuberos, para aprender cómo se escribe un texto sobre una imagen con Photoshop como aparece sobre esta imagen es muy fácil de hacer pulsamos sobre la herramienta texto horizontal en esta barra de herramientas aparece el tipo de fuente el tamaño de la fuente, el color que va a tener el texto y se puede modificar mientras estemos escribiendo ponemos el cursor aquí y nos muestra el tipo de fuente y color que tendrá nuestro texto ponemos cómo poner un texto sobre una imagen en Photoshop estando destacado el texto, pulsamos sobre la pestaña edición transformación libre, aparecen estos puntos de recorte que sirven para achicar o agrandar las letras y también permite mover el texto a cualquier lugar del lienzo damos un clic después de sobre y aparece el texto completo ahora para poner un contorno negro sobre la fuente presionamos debajo de este texto no le tema a la ventana que aparece ahora hacemos clic sobre trazo y aparece una palomita y el texto ahora tiene un contorno negro que se puede modificar para salir de aquí pulsamos en ok y ahora sobre la imagen aparece un texto con un contorno negro así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo destacar a una persona dentro de una fotografía con Photoshop y este link para aprender cómo usar la herramienta distorsión de Photoshop y este link para aprender cómo hacer imágenes sin nada detrás con Photoshop y este link para aprender para qué sirve la herramienta de gradado de Photoshop ¡Gracias!